El paraje de los puertos de Santa Bárbara, deputación cartagenera, acoge un gran patrimonio natural y cultural como su ermita de 1745. Los molinos harineros de viento para moler cereales y producir harina, y las norias de sangre, cuya fuerza motriz era llevada a cabo por bestias de tiro como mulos y burras. Actualmente la burra platera es la encargada de poner en marcha esta noria de los marines, la única en funcionamiento en la comarca de Cartagena. Se localiza precisamente en este paraje de Santa Bárbara. Fue construida en 1860 y remodelada el pasado siglo. Durante décadas se ha empleado para la extracción de agua y el riego de cultivos tradicionales. Hoy es un lujo, pero antiguamente valía para muchas cosas. Para comer una familia y dos familias aquí. Porque aquí tenían sus gallinicas, sus pollos, sus cabricas, todo. Esto es una cosa muy bonita, no hay otra. Y esto es una cosa que tiene mucho valor. Si algo representa las costumbres y tradiciones de esta zona, es el Museo Etnográfico del Campo de Cartagena, inaugurado en 2003 para reunir elementos característicos del pasado siglo. La Tartana en la Borchá. El traje de novia que se estilaba en los años 50. Un cuaderno escolar que data de 1926. Una cuna, un juguete y diversos utensilios de cocina del siglo XX. Son solo algunos de los cerca de 300 objetos que el visitante puede encontrar. Un lugar donde viajar al pasado y rememorar tiempos antaño, cuando los comerciantes llamaban a tu puerta, como el caso del lechero y la mercería ambulante. Decenas de vecinos aportaron su grano de arena, donando más de mil emblemáticos objetos, como esta arca, que ha pasado de generación en generación en la familia de Claudio y que él, finalmente, ha cedido al museo. Desde hace muchos años, los vecinos teníamos la inquietud de tener expuestos todas las cosas antiguas relacionadas con el día a día de nuestros abuelos y evitar de que esa cultura que se perdería, de alguna manera, tener un lugar donde estuviera recopilado y expuesto. En el 2020, con la renovación del museo, se han instalado cinco salas expositivas, bien diferenciadas, en las que poder contemplar los objetos, como mobiliario de la época y el ajuar tradicional, y además, conocer de primera mano cómo se elaboraba. Ropas, sábanas, toallas, manteles y tapetes se confeccionaban con variados géneros y diferentes utensilios, como la rueca, la máquina de coser o el encaje de bolillos. Una de las técnicas más tradicionales. Antes se usaba mucho, las mujeres todas se hacían sus sábanas y entonces se hacían sus puntillas, muy laboriosas, muchas horas de trabajo, pero bueno, entonces se usaba eso, lo que ahora el personal de hoy joven eso ni lo valora, ni nada, ni lo quieren. Para nosotros todavía es una cosa muy bonita, muy bonita, aunque es trabajosa, para elaborar una pieza para un juego de cama hay que echarle muchísimas horas. Ahora todo eso se ha pasado. Todavía existe, hay gente que todavía, pero menos, muy poco. Las mujeres también bordaban estas bandas para la conocida carrera de las cintas, una de las tradiciones más características en las fiestas populares que giraban en torno al día de la romería de Santa Bárbara. La carrera de cintas consistía en que se ponían unas damas con un pañuelo y entonces se colgaba en una cuerda tu cinta y corría o bien a caballo, bicicleta, enganchabas con un palo, enganchabas tu cinta y luego la dama te ponía el pañuelo de la que te había llevado. Educación y ocio quedan plasmados en otro de los rincones del museo. Luego teníamos solamente un libro, con el palbulito, luego el primer grado, el segundo, pero era un libro para todo. Y de juegos y cosas, no, era, bueno, salía a la calle y hacer juegos de los de antes o el Corro Manolo o el Testé o el Tren Raya. Muchos juguetes se los tenía que hacer cada uno, porque mi hermano, me acuerdo que mi abuelo le hacía cosas, le hacía carros de madera y más o menos eso era todas las cosas que teníamos de antes, no teníamos muchas cosas para jugar. El modo de vida más rural también queda presente en otra de las salas. Reposaderas para colocar los recipientes recién sacados del fuego, cestas, canastos y esparteñas, todos confeccionados mediante esparto. Una fibra que servía a los artesanos para dar forma a una amplia variedad de elementos destinados a diferentes usos. Ahora ya no, pero antes se hacían todo tipo de útiles de campo, capazas, cosas para los animales, se hacían muchos capazos para coger la algarroba, para coger almendra. La pena es que ahora se pierde, con el tema del plástico, pues se ha perdido un poco esto, pero bueno, entonces era lo que se hacía. Nosotros intentamos un poco modernizar, llevarlo a los tiempos más de ahora. Recorriendo estos pasillos, el visitante conocerá alguna de las técnicas de cultivo y labranza empleadas durante el pasado siglo, así como los elementos que se utilizaban. Estas planchas de madera aquí expuestas serán características para el proceso de la trilla, una labor utilizada para separar el grano de la paja. Un lugar donde descubrir tradiciones y costumbres del campo de Cartagena. Regresa al pasado y revive la historia. Ven a conocer el Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara. uku de los Puertos de Santa Bárbara. Servicio del Buertempo de los Puertos de Santa Bárbara. Ufam de las Mil ser 1, exciting a laquí. Gracias.